Ahora les presento las costumbres de Tepa Primero les mostro uno de San Marcos Ahora les mostro uno de Tepa Chulada no? Hay de todo aquí Oh! Al mero mero Este ya esta, ya se levanta Chulada Ahí están las tortillas Una comida Puro 100 Preparación 100% Especial Ahí sale Ahí sale